Tiene que ver con el Uruguay, tiene que ver con Punta del Este. Estamos hablando de un accidente allí, ¿verdad? Así es, el siniestro vial ocurrido el pasado 4 de enero en el kilómetro 101 de la ruta 104, en el que perdieron la vida dos jóvenes, estamos hablando de Micaela Trinidad y de María Josefina Ferrero, y que terminó con otras personas heridas. La novedad saliente a esta hora en el marco de la investigación es que se halló en uno de los vehículos involucrados cocaína rosa. Ya habíamos contado que Nicolás Roca, el que manejaba el Nibus, había dado positivo en alcohol en baja graduación, pero había dado positivo teniendo en cuenta que allá es alcohol cero, igual que en la provincia de Buenos Aires. Cuando hablamos de uno de los dos autos, ¿cuál de los dos? Hasta ahora no se sabía, no sé si nos va a poder confirmar... Porque uno es el que viajaba en las víctimas... No sé si tenemos en contacto el abogado... Sí, ya está, Andrés Ojeda. Andrés Ojeda es el abogado justamente de Micaela Trinidad y de María Josefina Ferrero en esta investigación, porque él nos pueda decir si se supo finalmente a cuál de los dos vehículos pertenecía esa sustancia. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Los venía escuchando. Miren, el acta de incautación que figura, y eso ya entramos en tema y ya aprovecho para contestarles al menos lo que yo sé de esto. Nosotros patrocinamos a las familias de las fallecidas, como ustedes decían, y también a otra víctima más que está siendo atendida, fue operada ayer en Buenos Aires por un traslado, en Melanie Larcaulu, y bueno, la cuarta lesionada está siendo defendida por el doctor Jorge Barrera, con quien estamos en permanente contacto. Esas son las cuatro ocupantes del 4K que está embestido por la camioneta Anibus. En cuanto a esto que circuló hoy, esa acta de incautación está en la carpeta desde el primer día. Lo que tenemos es un acta de incautación que no dice más nada que que se encontró eso. No dice ni dónde, ni a quién, ni en qué fecha, ni nada. No tiene mayor información. Lo que yo sí sé es que eso fue incautado en presencia de las autoridades de la fiscalía, que supongo que podrán confirmar en su caso de qué vehículo se obtuvo. Lo que sí estoy haciendo en el trasladar es que las personas a las que yo patrocino, o sea, los familiares y la propia involucrada, niegan al menos que ellos hayan estado en el vehículo de ellas. Pero es lo que ellas me dicen. O sea que será importante que haya una confirmación oficial de dónde se encontró. Igual, de todas formas, quiero ser bien claro en quizá tratar de ser simple y llano, pero sí, claro, en cómo se imputan responsabilidades penales en este caso. Tenemos dos personas fallecidas que no pueden defenderse, que no están en condiciones de decir si esto es de ellas o no es de ellas, que todas las cosas que se andan diciendo por ahí de ellas no están en condiciones de decir si son verdad o mentira. O sea, tenemos que ser cautelosos, respetuosos y humanos. Aquí hay dos personas que perdieron la vida, otras dos gravemente heridas. Hay familias que están llorando de la tragedia y en paralelo viendo por la tele cómo se dice cualquier disparate. Por eso es que vamos directamente a hablar con usted, doctor, porque siempre preferimos elegir a la fuente para que nos diga lo que está en el expediente, que es lo importante. Digo que, obviamente, en la medida que hay personas involucradas con intereses contrapuestos, en un mismo asunto hay tantas versiones como involucrados hay. Por eso es que yo creo que cuando hay personas fallecidas tenemos que tener un nivel de empatía mayor, sobre todo tomando en cuenta que son personas que no pueden salir a contradecir lo que se dice de ellos. Hubo declaraciones, doctor, con respecto a una de las personas que estuvo involucrada en el accidente, que dijo, creo que nos habíamos pasado de carril. ¿Eso cómo avanzó? ¿Esa declaración es real? ¿Se confirmó? Sí, esa es la declaración primaria, la primera que dio ante la policía una de las ocupantes de la camioneta Anibus que manejaba el señor Roca, que es la primera que sostiene, que cree haberse cambiado de carril y que también recuerda que el volantazo, digamos, para intentar evitar el accidente fue hacia la derecha, dando cuenta de que se habían cambiado de carril hacia la izquierda. Las pericias preliminares que tenemos también se indican preliminarmente en los vehículos, ambos del lado derecho, el 4K, digamos, con un indicio claro de que sería la camioneta Anibus la que se cruzó de carril. También, a su vez, Menden y la Raguru, que es la que fue operada ayer, que ya brindó declaración, recuerda que la Anibus se cambió de carril y las embistió de frente y que ellas no venían muy rápido, pero que tampoco pudieron hacer mucho con un vehículo que venía de frente, ¿no? Entonces, quiero ser bien claro, a ver, todavía falta la pericia definitiva, por supuesto, pero tenemos unos cuantos indicios que empiezan a mostrarnos que hay un cambio de carril de la camioneta Anibus y que las embiste de frente. Entonces, más allá del consumo o no consumo de determinada cosa, que eventualmente podrá explicar por qué se cambió de carril, si lo hizo o no lo hizo, y la persona que viene manejando un vehículo tiene N sustancia arriba, pero la embiste de frente, poco tiene que ver con la situación lo que haya consumido. ¿Me explico? Perfecto, doctor. Pero antes de cambiar el tema, simplemente para terminar esto, que me parece lo más importante, la mecánica del accidente es la que define la cuestión. Si alguien se cambió de carril y embistió de frente a otro, eso ya nos pauta con claridad quién debe responder. Y lo último que te digo, que es lo más importante, es que el fiscal, el día de la audiencia, del pedido de las medidas limitativas del señor Roca, afirmó, la camioneta Anibus se cambió de carril, embistió de frente al otro vehículo, mató dos personas y lesionó gravemente a otras dos. No lo digo yo, lo dice la fiscalía. Gracias por el tiempo, doctor Ojeda, muy amable, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Vamos a una pausa, ya regresamos.